Drácula Yeye Drácula Yeye Yo no duermo en ataúd ni nada de eso Veo la televisión y como queso Cuando salgo por las noches yo no vuelo En mis seiscientos me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Drácula Yeye Soy un Drácula amigo de los hippies Tomo whisky, hago go y hago pipi Cuando salgo por las noches vuelvo pronto Porque tengo miedo que me salga el coco Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye Drácula Yeye Rácula Yeye Rácula Yeye Rácula Yeye Rácula Yeye Gracias por ver el video.